Bienvenido, bienvenida a Lecciones de Vida. Hoy con un tema muy interesante, cómo alcanzar a no alcanzados, la segunda parte. Aunque el Evangelio, según Mateo, fue escrito específicamente para una audiencia judía, la presencia de gentiles cerca de Jesús es un tema recurrente en su narrativa, a veces en contraste con la devoción de los israelitas. Por ejemplo, mientras los magos, o sea, astrólogos persas, hacen un largo camino para honrar al verdadero rey de Israel, resulta que los principales sacerdotes y los escribas, o sea, los sabios de Herodes, no hacen ningún esfuerzo por hacerlo. Jesús elogia la fe de un centurión romano mayor que la de los israelitas. El escuadrón de ejecución gentil es el primero en confesar la filiación divina de Jesús después de su crucifixión. Y de esta manera distintiva, Mateo resalta tres cosas. Número uno, el plan redentor de Dios siempre ha incluido a todas las naciones de la tierra. Número dos, los gentiles no son insensibles a la obra del Espíritu Santo. Y número tres, dejar de lado todos los prejuicios étnicos, culturales y religiosos para amar y servir a los demás como Cristo lo hizo. Es un requisito previo para un ministerio intercultural eficaz. Así, además de ser un llamado a la misión global, el evangelio de Mateo es también un mensaje de reconciliación étnica en Cristo. Los otros escritores de los evangelios también destacan interacciones notables de Jesús con los gentiles. Extendió su alcance a la religión gentil de los gadarenos, sanó al siervo a un centurión romano, ministró una ciudad samaritana, etc. Las interacciones de Jesús con los extranjeros revelaron que el reino de Dios es para todas las naciones, tanto judíos como gentiles. Jesús demostró de manera práctica que Dios siempre se ha preocupado por extender su amor y perdón a todas las naciones. Ve por tu Biblia y en un momento más regresaré leyendo de San Mateo capítulo 15. San Mateo capítulo 15, versículo 28, es el versículo central de hoy. Y dice, entonces respondiendo Jesús dijo, Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Desde el principio, un Dios amoroso buscó a sus hijos. Sus hijos perdidos. Y hasta hoy, este mismo Dios amoroso sigue tratando de alcanzar a sus hijos perdidos. Incluyendo a los perdidos en las ciudades, que es donde habita la mayor parte de la población del planeta. En el 2018, las Naciones Unidas publicaron sus últimas estadísticas, según las cuales el 55% de la población del planeta vive en zonas urbanas. Y esta cifra aumentará. Y si el tiempo dura, hasta el 68% en el año 2050. No tenemos opción, debemos dar testimonio a los que viven en las ciudades. Sin embargo, muchos miembros del pueblo de Dios actúan como Jonás cuando son llamados al testimonio de la ciudad. Por la razón que sea, huyen de la tarea. Todo lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito para que por la paciencia y el consuelo de las escrituras tengamos esperanza. Eso incluye lo que se escribió acerca de Jonás. Y cuando estuvo en la tierra, Jesús ministró no solo a los habitantes de las ciudades de Israel, sino también a los de las regiones extranjeras, es decir, a los que estaban fuera de la nación judía y del pueblo elegido. Bueno, hoy estudiaremos el relato bíblico de la misión de Cristo a Tiro y Sidón. Y extraeremos lecciones para aplicarlas a nuestra vida actual. Leemos que Jesús partió con su discípulo de Genezaret y se retiró a la región de Tiro y Sidón, a los lugares alejados. Ahora, ¿por qué lo llevó desde Galilea hasta estos lugares paganos? Llevó a los discípulos en este viaje de estudio a las fronteras de estas regiones extranjeras para que pudieran aprender in situos en el lugar lo que no podían aprender tan fácilmente en Galilea. Quería enseñarles lecciones que los ayudarían a prepararse para su llamado de alcanzar a todos los grupos de personas, incluyendo a los urbanitas, los que viven en las ciudades. Mira, empecemos leyendo ahora en el libro de Jueces, capítulo 3, versículos 1 al 6. Estas, pues, son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido, los cinco príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidoños y los hebeos que habitan en el monte Líbano, desde el monte de Bala del Mon hasta llegar a Amat, y fueron para probar con ellos a Israel para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, Bueno, algo interesante que en este pasaje vemos que Dios utilizó a estos pueblos antiguos para poner a prueba la fe de los israelitas. Lamentablemente, el pueblo de Dios tampoco pasó esa prueba, falló miserablemente. Al menos en este caso, dice, Se tomaron de sus hijas por esposas y dieron sus hijas a ellos y sirvieron sus dioses. Así, desde el principio, este pueblo fue un obstáculo para Israel. Y en el primero del libro de Reyes, capítulo 5, podemos ver la estrecha relación entre los sidoños y los hebreos. Aunque, por un lado, los lazos económicos eran mutuamente beneficiosos, indudablemente los hebreos seguían recibiendo la influencia negativa del paganismo y de la idolatría de sus socios comerciantes. Y aquí tenemos que en Primero de Reyes 11, 1 al 6, revela hasta qué punto esa influencia llegó a esa negativa. Resulta que el rey Salomón se casó con una princesa sidonia, que lo llevó por mal camino. Dice que Salomón siguió a Astaroth, diosa de los sidonios. Sin embargo, a pesar de su historia de paganismo e idolatría y de su influencia negativa sobre la nación elegida, Jesús llevó a sus discípulos a estos lugares. Y de esta manera los inició en la misión urbana transcultural, al confrontar sus prejuicios e intolerancia, y ejemplificó para sus seguidores la misión urbana integral a todas las culturas y nacionalidades. El misionero urbano adventista se enfrenta a muchos desafíos, entre ellos los relacionados con la salud y el medio ambiente. Otros son el elevado costo de vida, el racismo, la intolerancia, el nacionalismo y las restricciones de la libertad religiosa y de expresión. Sin embargo, a pesar de estos obstáculos, debemos trabajar por las ciudades. Por eso la pregunta es, ¿qué puede hacer tú, qué puedo hacer yo para ayudar a quienes se dedican a este ministerio? Creo que podemos hacer mucho para ayudar a los que están en el ministerio urbano, algo tan desafiante, tal vez el desafío más grande que tenemos en nuestra época. Bueno, a pesar de los desafíos externos e internos, Jesús ahora nos extiende el llamado para su misión a las ciudades. Dice San Mateo capítulo 9, versículos 35 en adelante. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagoras de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, ¿Qué nos enseña esto acerca de la misión a las multitudes dondequiera que estén? Jesús sintió compasión por las multitudes como las que se encuentran en las ciudades. Y Lucas 19 describe cómo lloró Jesús sobre Jerusalén. Quizás no comprendamos la profundidad del amor de Jesús por sus hijos, ni siquiera por las masas sin rostro que viven en las ciudades. Por eso Jesús nos exhorta a que oremos para que nuestros motivos y nuestro corazón sean como los suyos. Cuando Jesús comenzó su ministerio, ¿de qué lugares geográficos procedía la gente? Vamos a ver, Mateo capítulo 4. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y disimió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. O sea que en Mateo 4 aquí encontramos el ministerio de Jesús. Las multitudes que seguían a Jesús provenían de Galilea, de las diez ciudades de ese estado de Decápolis al este, de Jerusalén, de Judea, que estaba al sur, además de Samaria. ¿Qué región le faltaba? La región costera de Tiro y Sidón, parte de Fenicia, junto al mar Mediterráneo, al noroeste de Galilea. Y ahora vemos que Jesús fue a esa zona y llevó a sus discípulos. Y este viaje a la región de Tiro y Sidón fue uno de los viajes misioneros transculturales de Jesús. El E.J. menciona acerca de esto. El E.J. se le mostró en visión y escribió, Después de su encuentro con los fariseos, Jesús se retiró de Capernaum y cruzando Galilea, se fue a la región de colinas en los confines de Fenicia. Mirando al oeste podía ver, dispersas por las llanuras que se extendía abajo, las antiguas ciudades de Tiro y Sidón, con sus templos paganos, sus magníficos palacios y emporios de comercio, y los puertos llenos de barcos. Ahora, Jesús salió y la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros ayudar a la gente a ver lo inútil que son en sí sus magníficos palacios y emporios de comercio? ¿Y por qué necesitan a Jesús? ¿Sabes que los eruditos bíblicos creen que el Evangelio de Mateo se escribió específicamente para el público judío? ¿Y que Marcos se escribió pensando principalmente en el público gentil? Y es provechoso tener presente esta distinción al estudiar los evangelios. Mira este ejemplo y las diferencias en la forma en que describe la mujer en Mateo y en Marcos. Vamos a ver la misma historia contada desde dos ángulos diferentes. Uno, la aproximación gentil, la otra aproximación judía. Estamos en Mateo y luego en Marcos. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo. Luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación. Y le rogaba que se hace fuera de su hija al demonio. Entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Observa que primero Mateo describe a esta madre en función de su nacionalidad o raza, cananea. Pero el Espíritu Santo guió a Marcos a utilizar términos adicionales para describir a esta madre como griega o gentil. Y luego da información complementaria. Dice, sirofenicia de nacimiento o nacida de la región de Fenicia, que está en Siria. La única vez que se utiliza ese término en la Biblia. Observa la manera en que esta historia de Mateo XV impactó en los destinatarios originales con sus antecedentes y cosmovisión. La historia de Mateo consideraba que esta madre era una pagana despreciada. Esto proviene de la experiencia histórica del pueblo judío con los cananeos. Los consideraban animales, perros, le decían. Un grupo que adoraba ídolos y cuyo estilo de vida y prácticas malvadas durante mucho tiempo había sido un obstáculo para su nación. Ni siquiera los discípulos consideraron la posibilidad de que esta mujer tuviera fe y formara parte del reino de Dios. Era una de las que estaba excluida. Pero en Marcos VII, la audiencia de Marcos, conformada por gentiles, tendría una respuesta diferente a la de Mateo. Los gentiles no tenían la misma experiencia que los judíos con los cananeos, por lo que se identificaron con esta mujer griega, sirofenicia de nacimiento. Jesús curó a uno de los suyos. Esto hacía la diferencia. Y para los gentiles, esta mujer era una madre entrañable que estaba preocupada por la condición de su hija y quería que el maestro la sanara más allá de su origen étnico o nacional. Mira lo que comenta Arana de Juay, a quien se demostró esta ambición. Cristo no respondió inmediatamente a la petición de la mujer. Recibió a esa representante de una raza despreciada como la habían recibido los judíos. Con ello, quería que sus discípulos notasen la manera fría y despiadada con que los judíos tratarían un caso tal. Evidenciando en su recepción de la mujer y la manera compasiva con que quería que ellos tratasen una angustia tal, según lo manifestó en la subsiguiente concesión del pedido de ella. ¿Qué nos dice este texto acerca de que todos somos iguales ante Dios? Y leo 1 de San Juan, capítulo 2, versículo 2. Y Él es la propiciación de nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Bueno, esto es claro en la palabra de Dios. Dios quiere salvar a todos. No hay diferencia para Jesús. En los barrios no alcanzados de las ciudades, hay muchos que anhelan esperanza. En tiempos de Cristo, ¿qué impedía al pueblo de Dios de llevar la esperanza del Mesías a ciudades extranjeras como Tiro y Sidón? Pues era el nacionalismo, el orgullo, los prejuicios cegaban al pueblo de Dios ante las oportunidades de ver, antes que la oportunidad de ver a los demás como cercanos que anhelaban esperanza, que tenían derecho a la salvación. Predichas por las profecías del primer advenimiento. Hoy, amigos, en las ciudades hay muchos grupos poblacionales con los que Jesucristo quiere que su pueblo comparta la bendita esperanza. El segundo advenimiento. Y así como a Jesús no le importó cuál era la nacionalidad o la raza de ellos, tampoco debería importarnos a nosotros. Pedro tuvo que aprender esta lección. Fue duro para él. Y mientras esperaba el almuerzo, Pedro tuvo una visión de un buffet en la azotea, con un mantel lleno de animales y aves inmundos. Tres veces se le indicó esta visión que se levantara y comiera. Dios utilizó estas visiones para confrontar el orgullo religioso de Pedro y su intolerancia hacia los gentiles. Y finalmente, Pedro comprendió esta verdad. Dice entonces, Pedro tomó la palabra y dijo, En verdad, veo que Dios no hace excepción de personas, sino que acepta al que es fiel y obra rectamente de cualquier nación que sea. Ahora, amados, con este trasfondo, reflexionemos sobre nuestra historia para sacar lecciones de Tiro y Sidón. Volvamos a observar a Jesús y su interacción con la madre. ¿Qué lecciones aprendieron los discípulos de este viaje de estudios relacionadas también con la visión de Pedro? ¿Cómo podemos aplicarlas a nuestra vida de hoy y al llamado de Cristo, a su misión del tiempo del fin en las ciudades? ¿Dónde en las ciudades viene gente de todas partes del mundo? Mira Nueva York. Solamente para que veas en la corte. La corte de Nueva York habla más de 200 idiomas. Es la ciudad la capital del mundo, digamos. ¿Qué prejuicios nos impiden ver las necesidades de los urbanistas, la gente que vive en las ciudades? ¿Qué oportunidades nos ha brindado Dios en las ciudades para ampliar nuestra comprensión de la misión y abordar exhaustivamente nuestro fanatismo, tal vez nuestro nacionalismo y orgullo espiritual? Jesús tuvo paciencia para enseñar a sus discípulos. Tu paciencia que ellos aún no comprendían plenamente que el gran plan de salvación de Dios es para toda la familia humana. No sólo para una nación o grupo étnico determinado. Dios llama a Israel para que sea la luz del mundo. No lo eligió a ellos como los únicos para ser salvados. No. Lo rescató a ellos para que ellos fuesen la nación ejemplar para dar al mundo el mensaje de salvación. El Espíritu Santo puede ayudarnos a superar nuestros prejuicios y favoritismos para llevar a cabo nuestra misión en las ciudades. ¿Qué debería enseñarnos esto sobre lo difícil que puede ser desprendernos de los prejuicios que nos han, pues, inculcado desde la infancia, tal vez? Entonces, veamos en Gálatas, Gálatas capítulo 2, dice, El preconcepto que tenía, los tenía atados, ¿verdad? Pero en Lucas 18, Jesús plantea esta pregunta al final de una de sus parábolas. ¿Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra? Como discípulos actuales de Cristo, necesitamos vislumbrar lo que Jesús está buscando. En esta historia podemos ver que Jesús busca la fe que brilla incluso en medio de la oscuridad. Y en Capernaum, Jesús destaca varias personas de fe. Así en San Mateo 8, vemos a un centurión pagano convertido, con mucha fe. Conocemos a cuatro amigos llenos de fe que quitaron el tejado para bajar su amigo paralítico hasta Jesús. Espero que hayan puesto las tejas después, ¿verdad? Nos dice la Escritura. Posiblemente lo hicieron. Y en Marco 10, conocemos al ex ciego Bartimeo, cuya fe brilla en Jericó. Y al mismo tiempo esperaríamos que entre el pueblo de Dios existiera gran fe. Sin embargo, incluso en la ciudad natal de Nazaret, Jesús, la poca fe o incluso la incluidad total, fue el factor que limitó que Jesús obrase en forma más gloriosa allí. Limitó el ministerio de Cristo. Y entre sus discípulos, Jesús dijo varias veces, hablando de los habitantes de Israel, hombres de poca fe. Y en Mateo 17, Jesús exclama, generación incrédula y perversa. Una lección que podemos aplicar en la actualidad es que la fe se encuentra en lugares inesperados, en las ciudades, entre extranjeros, entre paganos y entre personas con religiones diferentes. Con humildad deberíamos ir a las ciudades como lo hizo Jesús, buscando a aquellos que cuando se les presente la verdad, responderán con una fe salvífica en Jesús que nos sorprenderá. Y por cierto, están allí, están a nuestro alrededor. Y ahora, para ir cerrando el desafío, amados, doble para esta semana. Abre tu corazón en oración, pidiendo una mayor porción de fe con la cual compartir tu amor por aquellos que están cerca y están lejos. ¿Cómo llegaste a conocer a Jesús y el precioso mensaje de los tres ángeles? Enumera tres bendiciones espirituales que hayas experimentado de Jesús en tu vida personal. Y conociendo la intención de Dios, para que cada grupo étnico experimente su salvación, estamos llamados a asumir su misión, la misión de Él. Así como Israel como nación recibió el mandato de ser la luz para los gentiles, a nosotros como cristianos o Israel espiritual, también se nos ordena ser embajadores de Dios ante las personas que aún no han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Claramente los discípulos de Cristo tienen una obligación para con los que no son alcanzados. Los que no han sido alcanzados. La buena noticia es que no necesariamente tenemos que ir hasta los confines de la tierra para encontrar a los no alcanzados. Hay en cada contexto de la vida personas que aún no han respondido al Evangelio. Pueden ser nuestros vecinos de al lado, nuestros colegas, nuestros compañeros de clase, nuestros clientes, nuestros pacientes o nuestros estudiantes. Podemos encontrarlos como inmigrantes, refugiados, estudiantes internacionales, diplomáticos o empresarios internacionales. Entonces, cualquiera que sea el transformo social, cultural y religioso de las personas que no han sido alcanzadas, que estamos en contacto, que las encontramos y a las que ministramos, debemos reconocer que no podemos ministrar eficazmente a ningún grupo de personas sin liberarnos primero de los estereotipos, prejuicios y discriminación hacia ellos. Por lo tanto, debemos orar para que Dios nos libere de tales prejuicios. Y ahora, para concluir, amados, dos citas inspiradas de mi autora favorita, Elena de Juay. Aquí están. Dicen así, en esa hermosa biografía, la mejor escrita, alguna vez escrita sobre la vida de Jesús, el deseado de toda la gente. Entre quienes los judíos llamaban gentiles, había hombres que entendían mejor que los maestros de Israel las profecías bíblicas concernientes a la venida del Mesías. Algunos lo esperaban como libertadores del pecado. Los filósofos se esforzaban por estudiar el misterio del sistema orgánico hebreo. Pero la intolerancia de los judíos estorbaba la difusión de la luz. Y ahora, de la revista Rev. Herald, en 1893, El Señor Jesús, el poderoso Salvador, ha muerto por estas almas. Él puede despertarlas de la indiferencia, puede despertar simpatía, puede enternecer el corazón, puede revelarle al alma la belleza y el poder de la verdad. El maestro obrero es Dios y no el hombre finito. Sin embargo, Él llama a los hombres para que sean los agentes por medio de los que puede impartir luz a los que están en tinieblas. Dios tiene joyas en todas las iglesias. Y no nos corresponde a nosotros hacer una denuncia radical del mundo religioso profeso, sino con humildad y amor presentar a todos la verdad tal como es en Jesús. Que los hombres vean la piedad y la devoción, que contemplen la semejanza de Cristo en el carácter y serán atraídos a la verdad. Deben exaltar a Jesús, el Redentor del Mundo. Deben sostener la palabra de vida. Hermosas citas, ¿verdad? ¿Qué necesidades inmediatas en la zona donde vives podrían darte a ti y a tu iglesia la oportunidad de alcanzar a las almas que no conocen las verdades que nosotros conocemos? Observa las palabras de Lennon White con respecto a los que profesan otras religiones. Dice, Dios tiene joyas en todas las iglesias. ¿Y no nos corresponde a nosotros hacer una denuncia radical del mundo religioso profeso? En otras palabras, ¿cómo podemos mostrar a la gente el error de sus caminos y al mismo tiempo no denigrarla a nivel personal? Oremos, Padre Celestial, gracias que nos llamas a ser la luz del mundo. Elimina de nuestras mentes, de nuestros corazones, preconceptos que tal vez crecimos con ellos, los heredamos o fueron adquiridos o enseñados. Ayúdanos a ver en cada persona un candidato al reino de los cielos. Ponnos en contacto con otros. Haznos puentes de bendiciones para la vida eterna. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vienes todo el tiempo que tenemos por hoy. Llegó el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida o Lecciones de Escuela Sabática. Invita a otros a sintonizar este canal y transformarte tú mismo en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y vamos en el viaje de la vida. Pero las cosas van a terminar bien. Si haces de la Biblia tu GPS. Y a Jesús tu guía. Porque esa es una mejor manera de vivir. Dios te bendiga. Maranata.